Bueno, seguimos en Así Estamos y vamos a revisar ahora lo que le está pasando a un grupo empresario que está viviendo situaciones muy, muy complicadas y con cierto desamparo, diría yo, del sector público, que es quien en definitiva tendría que proteger este tipo de situaciones. Como ya sabemos, el sindicato de camioneros, sea la rama que sea, la modalidad es más o menos la misma, pretende ganar afiliados a manos de otros sindicatos, apretando, bloqueando, amenazando, impidiendo el normal funcionamiento de la rutina de trabajo. Esto lo vimos a nivel nacional y tomó mucha discusión con el bloqueo que le hizo la familia Moyano y el sindicato de camioneros a Mercado Libre, tomó mucha discusión. Pero esa misma metodología se va repitiendo por distintos lugares del país, en el pasado, años atrás, y ahora ha vuelto el secretario general de camioneros a nivel nacional. Esta es otra rama a la que le vamos a contar ahora, pero insisto, da lo mismo. Hugo Moyano, ejemplo nacional, según el presidente de la nación, fue ganando muchos afiliados para camioneros con este tipo de metodología. ¿Cuál es la que les conté? ¿Y qué está pasando en Rosario? Está pasando eso con un grupo empresario que venía funcionando absoluta y normalmente, haciendo su tarea de rutina aún en ese contexto de pandemia, y se encontró con que el sindicato de camioneros pretende que los afiliados de otros sindicatos con los que trabaja pasen a sus filas. Y a partir de ahí, esta metodología. Vamos a conversar ahora mismo nosotros con Verónica Racini, que está al frente de este grupo empresario y que nos va a contar si esto que yo dije es más o menos así. ¿Cómo te va, Verónica? Gracias por conversar. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marcelo? Sí, buenos días. Bueno, esto que ustedes están pasando es más o menos así. ¿Y cómo se movieron ustedes entonces? ¿Qué protección o qué amparo fueron a buscar y cómo les fue? Bueno, nosotros comenzamos con estos bloqueos. En realidad es una manifestación del sindicato de camioneros que llega el día 8 de junio. Ya estamos a casi dos meses de esta situación. Venimos un día normalmente a trabajar y en dos de nuestras plantas nos encontramos con que hay manifestaciones del sindicato de camioneros y empleados, algunos empleados de la empresa, muy poquitos. El grupo tiene casi 100 empleados. En realidad son 10 de una y 8 en la otra. Intentan, bueno, comienzan una manifestación donde, bueno, nosotros intentamos hablar con ellos y nadie nos permite hablar con ellos, ¿sí? Sino que solo hablamos con gente del sindicato de camioneros que se pone adelante y que dice que ellos son sus representantes y que ellos lo que están exigiendo es el pase a camioneros, ¿sí? Eso está manifestado, está comprobado en actas notariales, videos. Todo eso está presentado en fiscalía. El doctor Simino lleva la causa. Bueno, nosotros inmediatamente nos presentamos en Secretaría de Trabajo para comentar la situación que teníamos. Y, bueno, ellas nos dicen que no entienden en el cuadro sindical y nos invitan a que vayamos a hacer una denuncia penal, ¿sí? Por los bloqueos, las amenazas, los aprietes que estábamos viviendo. Verónica, la Secretaría de Trabajo entonces se desentiende de alguna manera y dice que vayan a la justicia penal. Exacto. Ellos nos invitan a una reunión. Bueno, la primera camioneros no se presenta, a la segunda se presenta y, bueno, viene con un requerimiento bastante complicado. Ya en esa primera semana se habían puesto bastante violentos. Bueno, nosotros iniciamos la causa penal. La causa penal, bueno, comienza la investigación y, bueno, van pasando las semanas, ¿sí? El día 29 de junio, ya con la causa más avanzada, con gente ya yendo a declarar y con la situación en las mismas condiciones, pero ellos cada vez más compenetrados en los bloqueos y en el boicot, ¿no? No nos dejaban mover nada, los clientes todos amenazados, los proveedores amenazados, nosotros amenazados. O sea, el nivel de tensión cada vez escalaba más alto. Y el día 29 intentamos sacar camiones y nuestros propios trabajadores se interponen, no dejan que salgan los camiones. Estaba la policía, porque nosotros tuvimos que contratar adicionales, ¿sí? De la Guardia de Infantería y, bueno, estando la policía adelante, se comunican con el fiscal en flagrancia, porque la causa penal está en curso y el fiscal ordena las detenciones de las personas que están bloqueando los accesos y no dejando trabajar, porque nosotros, independientemente de que ellos tengan una huelga o de que ellos pretendan cambiar de sindicato, que no es esta la manera en la que deben hacerlo, porque podrían haberlo hecho legalmente. Claro, exactamente, porque ellos podrían haber cambiado. Nosotros no hacemos prácticas antisindical, como ellos dicen, ni perseguimos a nadie. Acá si no nos hubieran amenazado, si se hubieran hecho los pasos legales que corresponden, y nosotros nunca hubiéramos tenido ningún inconveniente. Pero, bueno, ahora, si vienen, nos amenazan, nos bloquean, no nos dejan trabajar, y nada, las cosas que hemos vivido en este tiempo, la verdad es que parece que vivimos en una película. Entonces, bueno, se practican estas detenciones, el fiscal pone una restricción perimetral para estos trabajadores y para algunos de los delegados sindicales. Y la Secretaría de Trabajo, a la semana siguiente, nos llama a una conciliación obligatoria. Pero no entendemos... Claro, lo que pasa es que ellos ahora dicen que sí entienden. Al principio, cuando vamos nosotros, nos dicen que no. Ahora ellos dicen que el sindicato de camioneros nos denuncia por práctica antisindical a nosotros. ¿Por qué práctica antisindical si nosotros no tenemos ningún inconveniente con los sindicatos que corresponden? Porque, aparte, un tema entre gremios lo deben resolver entre gremios. No lo podemos solucionar nosotros. Esto lo tiene que solucionar el Ministerio de Nación o las entidades competentes. Yo no decido qué sindicato le corresponde a mis empleados. A mí eso me lo designa la actividad o me lo designa la persona competente en el tema. No puedo decidir yo eso. El trabajo que he dicho de paso me contabas antes, cuando nos contactamos para esta nota, que también te envió varios requerimientos y varias inspecciones, de alguna manera, en el camino. En el camino, sí. De repente, en dos meses, nos visitan muy seguido. Pero bueno, nada, nosotros no tenemos ningún inconveniente con respecto a las inspecciones, porque acá las cosas están en regla, están como corresponden. Que vos quieras cambiar de sindicato no obliga a la patronal a que tenga una obligación de hacerlo, y menos mediando amenazas, mediando bloqueos, boicot y ese tipo de cosas. ¿Ustedes ayer, lunes y hoy no estuvieron bloqueados, sin embargo? No, tenemos bloqueos intermitentes, ¿sí? El día viernes no pudimos abrir la planta directamente. Tuvimos una cantidad de gente en los accesos. Los chicos no pudieron entrar a trabajar, no pudimos abrir las puertas y nos tuvimos que ir. Y el sábado, por ejemplo, vinieron algunos proveedores, algunos clientes a cargar. Pero bueno, obviamente, les dicen, mirá, que te vamos a poner miguelitos en el camino. O sea, amenazan a todo el mundo. Ya la gente, realmente tenemos muchos fleteros que no quieren venir, no quieren venir, o clientes que no quieren venir a cargar porque tienen miedo. Nos dicen, mirá, mientras esté esa gente en la puerta, no quiero ir. Y así estamos, y así, bueno, vamos perdiendo clientes todas las semanas. Una situación donde la empresa... Este conflicto, Verónica, se terminaría si ustedes de alguna manera obligan o fuerzan a sus trabajadores a que se cambien de sindicato, sencillamente eso. No pasa ya por ahí siquiera. Ya no pasa por ahí. Porque los trabajadores se radicalizaron. Ahora, el problema es que nosotros tuvimos que despedir a esta gente, ¿sí? Y yo no puedo volver a poner a esta gente dentro de la empresa conviviendo con la gente que está adentro. Porque la gente que está adentro está aterrorizada, ¿sí? Nosotros estamos aterrorizados. Yo no me puedo poner a trabajar con estos chicos que se me paran enfrente de los camiones y nos insultan. Nada, o sea, hay muchas cosas que han sucedido. Ya no hay vuelta atrás. O sea, ellos nos dicen, te mandamos a una conciliación obligatoria. Volvé a meter a los empleados adentro. Nosotros no podemos hacer eso. Porque, ¿qué hago con la gente que tengo adentro? ¿Qué hago yo misma? Yo los dejo ingresar y me pegan una piña. O sea, están completamente sacados. Ellos se creen que son los libertadores de la patria. Están muy radicalizados. Más allá del tema penal y de la justicia penal que está interviniendo en estas denuncias que ustedes hicieron, por recomendación, dicho sea de paso, de la Secretaría de Trabajo, ¿no hay ningún otro ente o jurisdicción estatal que esté tratando de definir esta situación y de marcar un poco qué es lo que se tiene que hacer o de parar un poco estos métodos? Nosotros iniciamos una causa en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Pero bueno, los temas de encuadre sindical demoran mucho tiempo en resolverse. Eso es lo que pasa. Demoran mucho tiempo en resolverse y no sabemos. El sindicato de camioneros. Claro. Esa es la vida. Exacto. El sindicato de camioneros lo que tendría que haber hecho es ellos ir a hacer la presentación en Nación. Nación del boicot. Y no hacernos el boicot. Bueno, nos queda clarísimo el tema. No muy claro cómo se resuelve esto, esta situación que ustedes están pasando. Nosotros no lo sabemos. Y la verdad es que es un problema que cada día se hace más complicado porque no le vemos una resolución cercana. No le vemos una resolución porque la verdad es que cómo hacemos para seguir trabajando con esta gente ahí afuera. Ahora ellos exigiendo reincorporaciones que nosotros no podemos hacer, lamentablemente. Lamentablemente no podemos. No podemos. No podemos. Y nada. Y ellos siguen con las amenazas, siguen con sus jueguitos, atemorizando a la gente que se acerca a las empresas. El lunes de la semana pasada nos hicieron una olla popular. No pudimos abrir las oficinas comerciales. Trajeron, no sé, 100 personas a comer acá a la puerta. Y así es. O sea, es todos los días levantarnos y ver con qué nos encontramos. Si podemos trabajar, si no podemos trabajar. Si podemos cumplir con los clientes, si no podemos cumplir con los clientes. La verdad es que si al principio dijimos, bueno, vamos a cerrar y chau y nos dedicamos a otra cosa. Hoy la verdad es que ya lo estamos pensando seriamente porque no le vemos una solución cercana. Nos sentimos muy, muy solos. No hay nadie, nadie dispuesto a entender en este tema. Sí, es increíble, es increíble el desamparo en el que ha caído una empresa que quiere hacer las cosas bien y quiere, en todo caso, seguir trabajando. Y si hay un encuadre sindical diferente, que lo marque el que lo tenga que marcar, pero no de esta manera. Verónica, te agradezco mucho el testimonio, es muy lamentable lo que está pasando y ojalá esto se acomode pronto. Muy amable. Ojalá, muchas gracias Marcelo. Al contrario. Yo complemento un poquito lo que recién charlábamos con Verónica con algo que pasó en el Consejo Deliberante. No porque el Consejo sea quien tiene que resolver esto, ni siquiera porque pueda influir. Pero hubo un bloque, que fue el bloque de Juntos por el Cambio, que presentó la idea de preocuparse por este tema y de que el Consejo de alguna manera manifieste, y creo que casi solo eso, manifieste su preocupación y su apoyo a la empresa ante estos métodos violentos, agresivos, patoteriles. Bueno, ¿con qué se encontró la gente que presentó esta idea? La idea con que Ciudad Futura, el kirchnerismo y el socialismo, el Frente Progresista, que son gobierno oficial, que son el bloque que sostiene o que representa al Intendente Hapkin, dijeron que no, que tenía que volver esto a comisión y que había que tratarlo mejor y que había que charlarlo mejor. Una cosa insólita, pero definitivamente insólita. Y de nuevo, no porque el Consejo tenga influencia decisiva en este conflicto, sino porque hubiese venido bien que la política acompañe el reclamo de la empresa. Sin embargo, estos tres bloques dijeron que no. Una cosa sinceramente increíble es de no creer. Hay un video que está dando vueltas por ahí, que es con el que nos vamos a ir a la pausa, que tiene una connotación más política y más partidaria, que nosotros la vamos a cortar, pero donde hay el testimonio de dos concejales de Juntos por el Cambio y de alguno más, un poco haciendo el resumen de lo que les estoy contando, que es con lo que nos vamos a ir a la tarde. Venimos en un minuto, no se vayan. Nosotros propongo la vuelta a comisión que se... Festarnos en algún sentido no es oportuno o es... Lo más prudente es la vuelta a comisión del... Nosotros acompañamos la vuelta a comisión, que nos parece lo más oportuno. Que le estamos sacando el cuerpo en el acompañamiento a una empresa rosarina que está dando empleo y que está sintiendo que la estamos expulsando de la ciudad. Después no nos rasguemos las vestiduras cuando veamos que las empresas empiezan a ir. Porque lo que se pierde cuando las empresas se van son puestos de trabajo. Y no estamos cuidando a los trabajadores de esta manera, ¿eh? Avalando las maniobras mafiosas de un gremio que sistemáticamente aprieta a trabajadores en el país. No me extraña que los concejales del kirchnerismo hayan votado como votaron. No me extraña que los concejales de la izquierda hayan votado como votaron. Ahora estoy azorado por la posición que han tomado los concejales que responden al Frente Progresista. Cuando tenemos la posibilidad de apoyar a una empresa local que está siendo claramente estorcada, apretada, hacen la cómoda y permiten que este proyecto vuelva a comisión.